Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy hemos venido a ver la magia de la floración del almendro. Mirad, mirad qué maravilla. Mirad, impresionante. Es algo inexplicable. Mirad, mirad. Una preciosidad. Una preciosidad. La floración del almendro nos avisa de que está llegando la primavera. Siempre nos sorprende cómo el almendro se atreve a florecer antes que cualquier otro árbol, otra planta. Así a todo trapo. Siempre nos sorprende. Siempre. El almendro puede alcanzar de 3 a 5 metros de altura. Detallo liso y verde cuando es joven. Pasa a ser agrietado, escamoso, cremoso y grisáceo cuando es adulto. El fruto del almendro es la almendra. El aceite de este fruto es utilizado como emoliente y la esencia de almendras amargas en perfumería con su aroma. El almendro da algunas almendras dulces y otras amargas. O sea, hay almendros de fruto dulce, de almendra dulce y almendro de almendra amarga. La almendra es un fruto seco muy nutritiva y es muy buena para los catarros, para prevenir de catarros y gripes. Y luego produce ese aceite esencial, que es muy importante. Parte de ese aceite esencial lo utilizan para la piel. Es buenísimo para la piel humana. Las almendras son una gran fuente de energía, amigos. Aportan muchísima energía al organismo. Tienen fibra, tienen grandes e importantes nutrientes. Y mucha, mucha proteína. Las almendras amargas también tienen muchas propiedades. Entre ellas, dicen, algunos entendidos, que previenen del cáncer. Las almendras amargas es bueno tomar tres o cuatro diarias para prevenir el cáncer. O sea que, tomad nota, porque eso es importante saberlo. En un informativo, en uno de los informativos que dieron en televisión, salió un anciano de 104 años con una memoria espectacular, con un aspecto físico y sensacional. Y le preguntaban, le preguntaban que qué es lo que hacía para mantenerse así, tan bien, tan joven y tan ágil y tan estupendo. Y él comentaba que todos los días, durante, hacía muchísimos años, desde que era joven, se tomaba cuatro almendras amargas. Que ese era su secreto. La evidencia estaba ahí. El señor estaba estupendo. Y él pensaba que ese era su secreto. El señor sigue viviendo, sigue estando estupendo y bueno, y disfrutando de la vida, como tiene que ser, amigos. Aquí tenemos el fruto mágico, del árbol mágico, llamado almendro. Precioso, amigos. Qué maravilla. Qué preciosidad. Qué lujazo. Qué lujazo. Floración del almendro nos llama poderosamente la atención por su belleza. Es que es algo espectacular. Es un espectáculo de la naturaleza. Mirad este. Este y el que está al lado y el que está al lado. O sea, que es que aquí tenemos tres almendros juntos. Que parecen todo uno. Los tres parecen uno. Unidos, aunque son distintos, están separados. Pero fijaros qué belleza, qué espectáculo. O sea, es que es precioso. Lo mires por donde lo mires. Es que es la magia de la naturaleza. Y siempre ha sido y será algo inigualable. Vemos aquí una cantidad de almendros. Unos ya veteranos, como puede ser este que tenemos aquí enfrente. Otros más jovencitos, como pueden ser estos. Incluso algunos tienen algún nido de algún ave ahí arriba. O sea, que es que, aunque son jóvenes, pues también hacen como doble función, digamos, ¿no? Y mirad, mirad esta belleza. Mirad, es precioso. Precioso, amigos. Precioso. Bueno, bueno, bueno. Es, 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 es una maravilla. Una maravilla. Bueno, aquí tenemos uno que se le ve que está comenzando a abrirse. No se ha abierto del todo. Aquí vemos que está comenzando algunas flores. Vemos capullos. Y vemos yemitas, como puede ser esto. Esto es una yemita. Una yemita. ¿Eh? Pero esto ya es capullo, digamos, ¿no? Así es como lo denominan los entendidos de ello. Y luego tenemos este, que también tiene muchísimas flores abiertas. Y tiene también muchos capullos y muchos brotes, muchas yemas de, 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 de flor. O sea, es que es, es algo, bueno. Es que no, no, no te cansas. No te cansas de mirarlo y, 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 y disfrutar. Disfrutar, sobre todo disfrutar con esta belleza. Por favor, o sea, es que es algo que, que te rindes ante, ante esta belleza. Es que te rindes. Es, es algo maravilloso, amigos. Maravillosos. O sea, es que es, en fin, es algo espectacular. Es algo mágico. Mágico y espectacular, amigos. Mirad, qué preciosidad. ¿Eh? No me digáis que no, ¿eh? Qué preciosidad. Amigos. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Qué preciosidad. Espectáculo vivo. Espectáculo vivo. Tenemos los almendros repartidos y esparcidos por todo el territorio, aquí en Castilla y León. Aquí les vemos al lado de una finca, al lado de un centro hípico. Vemos ahí a los caballos disfrutando de la sombra de los almendros, si es que les llega alguna sombra. Pero bueno, les vemos que se han refugiado aquí en este precioso almendro. Que está precioso. Mirad, mirad qué floración. Tiene todavía algunos capullos sin abrir y algunas almendras del año pasado que no han caído todavía. Se mantienen aquí, como podéis ver. Ahí vemos a los caballitos con... Es que es precioso y desprende un olor, un aroma muy agradable. Son espectaculares, espectaculares. Algunos llegarán a preguntarse, ¿se les ha roto su reloj interno? ¿Estarán locos? Pues no, no. El almendro sabe perfectamente lo que hace. El almendro sabe perfectamente lo que hace. Es originario de Oriente Medio y Mesopotamia. Esta floración es producto del conocimiento de su medio ambiente. O sea que él sabe perfectamente lo que hace. El almendro sabe perfectamente lo que hace. ¿Y cómo lo hace? A lo largo de los años se ha aclimatado a las temperaturas meteorológicas de aquí, de la península ibérica. La naturaleza nos da mil lecciones. Muchas veces no aprendemos, pero ella nos la sigue dando. Nos sigue, nos sigue y sigue y sigue y sigue. A ver si aprendemos de una vez. Observarla es disfrutar, aprender y quedarte anodada con ella. En vez de cuidar el planeta, pues parece que nos lo estamos cargando. O sea, es que no, no, no. Tenemos que concienciar de que tenemos que cuidar esto. Ya, aunque sea, es algo que me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo. Me siento algunas veces impotente al ver algunos comportamientos, algunas situaciones y ver como la gente no se preocupa. O sea, en fin, es algo que me entristece. Aquí tenemos un almendro de flor rosa. Aquí tenemos otro que está brotando, también de flor rosa. Y aquí tenemos unos almendros de flor blanca. Impresionante, amigos. Y precioso. Allí vemos muchísimos más almendros. Es como una colonia de almendros. Precioso, amigos. Amigos, y desde este maravilloso valle de almendros nos despedimos. Estoy, que no quepo, no quepo la piel de satisfacción y de disfrute. Y de todo. Es que esto es maravilloso, amigos. Es que esto es pura vida. Pura vida, pura vida. O sea, daros cuenta. Qué maravilla. Nos despedimos, amigos. Espero que os haya gustado este reportaje. Gracias por acompañarme en esta aventura de floración de almendro. Gracias, amigos. Hasta pronto. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. Nos vemos en los próximos vídeos. Gracias. Gracias.